Es este su primer monólogo, la primera pieza de teatro que protagoniza como actor profesional. Pero esta vez la inexperiencia no pasó factura, pues Armando Reyes González triunfó en el escenario y convenció al público de sus dotes como artista. Me siento muy bien, muy bien. Y me gustó mucho esa experiencia ya de enfrentar más al público. Sí, me siento muy alegre. El montaje de la pieza estuvo a cargo del experimentado actor de velas teatro Jorge Luis Mora, quien también se inició así en la dirección artística. Considero que para el actor es una clase de actuación enfrentarse a un monólogo. Por eso aposté, en cuanto supe que Mandy pasaba a ser profesional en la actuación, aposté por el monólogo. Le di la posibilidad a Mandy de escoger uno de los monólogos que le presenté en un libro y escogió polvo y comencé a trabajar polvo con Mandy. Polvo es una obra que pertenece a distintas épocas y que refleja complejos sentimientos humanos como la soledad y el abandono. Esta versión de velas teatro concursará en el próximo festival del monólogo latinoamericano que acontecerá en esta ciudad a partir de febrero de 2019. Anai González Figueredo, Noti Sur. Yo no sabía que las alturas no están altas. Desde aquí casi no te veo.